Me pregunto cómo terminará la reunión de Barbie con los crayones de colores. Estás a punto de descubrirlo. ¿Encontraste en tu tocador un lápiz labial que ha estado fuera de moda durante mucho tiempo? ¡Qué suerte! Tenemos un truco. Limpia el contenido del tubo con un palo. Lava los residuos del lápiz labial. Ahora necesitas una goma de borrar y un cortador de cajas. Corta las esquinas para hacer un cilindro. Corta la punta en ángulo y coloca el borrador en el tubo. Ciérralo con la tapa. Este lápiz labial corregirá errores de las notas y borrará la tristeza de la cara. ¿Harás lo mismo tú también? Una pluma aburrida rompe la atmósfera de los útiles escolares de la muñeca. Transformémosla con limpio pipas rosas. Envuelve el cuerpo con el alambre. La pluma esponjosa es tan linda, pero lo principal aún está por delante. Corta tales piezas con dientes de piezas de foamirán brillante. Pega una corona con ellos y colócala en la punta de la pluma. Cubre la tapa con esmalte de uñas transparente. Espolvorea la capa de barniz con lentejuelas. ¡Guau! Esta es la encarnación misma del glamour. A una señorita elegante definitivamente le gustará este bolígrafo. Para esta idea necesitarás un cuaderno escolar ordinario y cintas con lentejuelas de diferentes colores. Aplica pegamento elmer a la cubierta del cuaderno. Pega una cinta rosa claro. Pega lentejuelas en la cubierta. Coloca la cinta de color rosa oscuro para formar la palabra Barbie. El brillante cuaderno de Barbie preservará cuidadosamente las notas escolares importantes y agregará colores brillantes a un día nublado de otoño. ¡Sólo mírenlo! ¡Es perfecto! Y ahora vamos a mejorar un sacapuntas redondo con un recipiente. Retira la tapa y cúbrela con pintura acrílica rosa. Cierra el afilador. Toma un marcador permanente para escribir discos. Escribe Chanel en la tapa. Corte la punta de un lápiz rosa y toma un pompón. Usa una pistola de silicona para unir el pompón al lápiz. Insértalo en el agujero de lápiz. Afile el lápiz e inserta el tapón de pompón. ¡Qué belleza! Esta linda botella de perfume estará feliz de vivir en tu estuche. Para esta idea, corta tiras de foamirán. Toma piezas de tela con lindos estampados. Sujétalos a las tiras. Corta el exceso. Usa la pistola de silicona para pegar los extremos de las tiras. Ahora, toma un botón en forma de corazón y una pieza de banda de goma. Cosa un botón en forma de corazón en un extremo. Y sujeta la banda elástica con pegamento al otro. Decora el borde del asto con cinta brillante. Resultó ser un hermoso señalador. Deja el señalador en la página deseada y cierra el libro. Sujeta el señalador con el botón. ¡Mmm! Es del mismo color que el algodón de azúcar. ¡Es tan hermoso! Para esta idea, toma platos de papel. Corta un agujero en el medio. Haz dos iguales. Cubre la parte posterior de los platos con pintura acrílica rosa. Toma una cinta de cartón corrugado y píntala de rosa. Aplica pegamento a lo largo del contorno del orificio. Sujeta un anillo de un cartón. También aplica pegamento en el contorno exterior del plato. Pega otra tira de cartón. Fija el segundo plato en la parte superior. ¿La reconoces? Esta es tu dona favorita. Como glaseado, usa un paño de microfibra brillante. Córtalo y pega el glaseado azul a la rosquilla. Adjunta las chispas, figuras de plástico y piezas de foamirán rosa. Ahora necesitas algunas piezas decorativas de vidrio. Pégalas en lugar de las patas. ¡Listo! Coloca la dona en el estante y úsala como organizador de oficina. Puedes acomodar fácilmente todos los útiles escolares e incluso sobrar al lugar. ¡Parece deliciosa! Bueno, por supuesto, ninguna Barbie guardará clips en una caja tan aburrida y sin rostro. Pega papel cuadriculado brillante en la caja. Coloca una hoja de papel rosa adentro. Decora el mango con plastilina. Retira las ruedas de un automóvil de juguete y toma un pedazo de sorbete. Sujete el sorbete al eje. Coloca un limpia pipas en las ruedas. Usa la pistola de silicona para pegar el as a la caja. Guarda los clips en esta maleta. Ahora el organizador para clips se ve elegante y creativo y te animará incluso en la lección más aburrida. Para esta idea necesitarás un molde con forma de gema y arcilla polimérica. Rellena los moldes de silicona con arcilla. Inserta una chincheta para papel. Ahora no es solo una chincheta, sino un diamante completo. Para que las piedras se vean como gemas reales, usa arcilla de diferentes tonos. Rosa, turquesa, lila. Mira que elegantes se ven en el panel de corcho para notas. Para realizar este truco necesitas un alambre, un trozo de tela y una vieja muñeca Barbie. ¡Pobrecita! ¿Perdiste tu hermoso cabello? Haz un anillo de alambre con la ayuda de un crayón de cera. Adjunta el anillo a la cabeza de la muñeca con la pistola de silicona. Decora toda la superficie de la cabeza con tales anillos. Envuelve la cabeza con una tira de tela. Cubre la muñeca con un trozo de tela. Crea pliegues voluminosos. Fija los bordes de la tela con la pistola de silicona. Corta algunas ranuras en un vaso de papel. Inserta la muñeca en él. Cubre el vaso con el dobladillo del vestido. Colorea la muñeca con pintura en aerosol. Entonces, ¿falta algo? Tal vez crayones de cera. Adjunta los pedazos de crayones de cera al mismo tamaño. Insértalos en los anillos de metal. Sí, es una estatua de la libertad al estilo Barbie. La antigua diosa romana Barbie Libreta simboliza la libertad de la creatividad y autoexpresión. Parece inusual, ¿no? Y ahora te diremos cómo usar una vieja guirnalda. Retira la bola de la guirnalda. Coloca un corrector. Pégalo con la pistola de silicona. Corta un cuadrado de foamirán dorado. Corta las esquinas. Haz marcas con un marcador marrón. Dale al foamirán la forma de un cono. Pega los bordes con la pistola de silicona. Decora el cono con pequeños pompones. Usa pinzas para poner los pompones por todos lados. Inserta la bola de hilo en el cono. Aplica pegamento a la tapa del corrector. Fija la tapa al interior del cono. Pega chispas de colores de goma espuma. ¿Quieres una bola de helado de vainilla? El helado de corrector funciona como de costumbre, pero se ve increíble. Para el siguiente truco necesitas una botella de plástico rosa. Recorta dos corazones. Pon los corazones en papel de aluminio y toma una pistola de silicona. Dibuja el contorno con pegamento caliente rosa. Luego necesitas un alambre. Dobla el alambre de acuerdo con la forma y sujétalo a corazones de plástico. ¡Tienes las gafas más rosadas del mundo! Envuelve las patillas de metal gris con limpia pipas. Para la decoración usa brillo y pegamento Elmer. Lubrica el marco con pegamento. Sumérgelo en brillo. Dobla las patillas de las gafas. Resultó ser un soporte de libros original. Barbie prefiere mirar a través de lentes rosas incluso mientras lee. Recuerda que es alérgica a todo lo normal, por lo que el soporte del libro también debería ser diferente. ¿Qué es esto? ¿Todavía tienes tu cuaderno común? Bueno, eso no es bueno. Toma un rotulador. Dejando un poco de espacio desde la espiral del cuaderno, dibuja un borde irregular. Dibuja un contorno de labios que cubra todo el cuaderno. Recórtalo siguiendo las líneas. Pinta los labios con pintura acrílica roja. Agrega un poco de volumen a los labios con pintura blanca. Pinta el espacio entre los labios y la espiral de metal. El bloc de notas está listo para besar. ¿Por qué gastar dinero en un cuaderno con una forma inusual si puedes hacerlo con tus propias manos? Este es completamente exclusivo. Para la próxima idea, necesitarás un trozo de fieltro y un trozo de tela. Córtalo para hacer tales figuras. Cose la tela al fieltro con solo tus manos. Toma dos botones con forma. Cóselos a la tela. Doble el fieltro. Recorta un lazo delante de cada botón. Decora con un broche con un perfil negro de Barbie. ¡Listo! No solo a tus compañeros les encantará este elegante estuche para tijeras, sino también a tus profesores. Y después de todo, este no es solo un estuche, sino una verdadera obra de arte de Barbie. Y ahora toma una tira de foamirán brillante y una cadena con un anillo. Pega la cadena al foamirán con la pistola de silicona. Gira el foamirán haciendo un rollo. Pégalo con la pistola de silicona. Toma una tira de foamirán de otro color. Envuelve el alrededor de la pieza de trabajo, pegándolo. ¿A qué se parece? Bueno, por supuesto, es un esmalte de uñas. Usando otros colores de foamirán, haz una botella más de esmalte. Puedes decorar tu mochila escolar y un bolso elegante con estas decoraciones brillantes. El accesorio se ve muy elegante y puedes hacer uno en solo 5 minutos. ¿Te gustaron nuestros útiles escolares inspirados en Barbie? ¿Cuál de estas ideas repetirás este año escolar? Cuéntanos en los comentarios debajo del video. Y no olvides ponerle me gusta, suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana para no perderte aún más ideas brillantes de Troom Troom para la escuela.